Con un acto cultural y ofrenda floral, la Comunidad Universitaria de la UNAM Managua conmemora el 45 aniversario del paso a la inmortalidad del compañero Santos Obalbarro Blandón. Hacer un homenaje a aquellos hombres y mujeres que destacaron por su lucha, por su lucha sin escatimar ni siquiera su propia sangre. Su esfuerzo, su ejemplo, su ejemplo como trabajador organizado. Con estos eventos que recatamos la revolución y la defendemos, porque cuando celebramos a nuestros héroes de mártir estamos siendo patria, estamos siendo leales a la patria y estamos sacando adelante también ese gobierno de nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, que están fomentando esa educación pertinente, de calidad, gratuita y muy profesional. La juventud universitaria se compromete a mantener vivo el legado de los héroes y mártires que han luchado por el bienestar de Nicaragua. En este año 45 del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, la juventud se compromete a seguir enarbolando las victorias del pueblo de Nicaragua, a seguir honrando el legado histórico de aquellos hombres y mujeres que nos legaron a esta patria bendita, esta patria en revolución. Para nosotros la juventud universitaria seguir y manteniendo viva la memoria de compañeros y compañeras que dejaron su vida por legarnos esta restitución de derechos constituye un compromiso inédito que vamos a seguirlo haciendo por siempre, vamos a seguir cada año siguiendo, haciendo acciones conmemorativas que permitan mantener viva y reivindicar la memoria del compañero Santos Sobal Barro Blandón. En este acto conmemorativo se contó con la presencia de los hijos del compañero Blandón. Me siento orgulloso de todas esas personas que durante este tiempo se han acordado y han recordado el legado y la memoria de mi papá, que luchó por los trabajadores, que luchó por la revolución, que entregó su vida, derramó su sangre y que ahora sus hijos hemos estado luchando desde otra coyuntura, pero estamos dispuestos a ofrendar nuestra vida si es posible para seguir el legado de nuestro padre. Porque gracias a ellos se han restituido los derechos de todo el pueblo nicaragüense y realmente es un honor para nosotros estar aquí y honor porque él cayó por esta causa. Seguimos comprometidos con honrar la memoria de los defensores de nuestra patria, bendita y siempre libre. Universidad del pueblo y para el pueblo.